Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlas, saludarlos. Quiero darles la bienvenida a esta nueva conversación en este podcast. Ahora tenemos como invitada a una mujer joven que todos ustedes conocen muy bien y que además es una gran referenta de toda una generación del movimiento. Nosotros la queremos mucho y le damos la bienvenida aquí a Citlaly Hernández. Eso, al contrario, un gusto. Aunque ya no soy tan joven como tú. Sí, estás bien jovenaza. Oye, Citlaly, mira, me da mucho gusto que estés acá y sobre todo que podamos coincidir en estos momentos tan intensos. Tú ahora estás a días de tomar tu encomienda como la primera secretaria de las mujeres en el primer gobierno de la primera presidenta del país, que no es cosa menor. Es una gran encomienda histórica, pero además estás, por si no fuera suficiente chamba, estás de presidenta de una de las comisiones por donde se dictaminó la reforma. Pero siempre te he dicho que me gusta a mí mucho la profundidad con la que puedes abordar las causas más importantes del movimiento y quisiera que nos compartas qué es para ti estar en este momento de la reforma judicial y que se haya aprobado. Pues mira, en general yo me siento profundamente afortunada. Cuando yo leía sobre procesos revolucionarios, de cambio, pues yo decía qué aburrido tiempo me tocó a mí vivir. Pero la verdad es que nuestra generación tiene la fortuna de ser como una generación bisagra. O sea, nos ha tocado vivir una etapa de resistencia, de oposición. Y hoy estamos en el ejercicio del poder. O sea, tú y yo hace unos días acabamos de tomar una decisión votando y además debatiendo quizás con una de las reformas más relevantes de los últimos tiempos, que se leerá en el futuro como una decisión trascendente, profunda, radical. Y el contexto político me parece que es fundamental. Es decir, después de un gobierno popular, nacional, transformador, que es el de Andrés Manuel López Obrador, pues llega una mujer a la presidencia con mucho más respaldo popular que con el que llegó el presidente López Obrador. Y muy interesante, yo pienso varias cosas, ¿no? O sea, esta transición es interesante porque es la primera transición de dos gobiernos de izquierda, del mismo proyecto. Y el presidente llegó en 2018 en una transición muy terza. Prácticamente Peña Nieto desapareció y el presidente empezó a tomar la transición en sus manos. Pero ahora vemos a dos personajes muy fuertes. Al presidente más importante de los últimos tiempos y a la primera mujer presidenta en una transición conjunta, amigable, de compañeros, del mismo proyecto. Pero el presidente se va con una de las decisiones más fuertes, que es proponer una reforma al Poder Judicial. Y la presidenta llegará pues con esa decisión tomada. Y yo veo la reacción de los mercados, veo la reacción de un sector conservador, estas líneas del gas que se rompieron y que la vivimos tú y yo en el Senado con violencia. Creo que es una transición donde pareciera que los poderes fácticos intentan decir a ver quién gana. O sea, ok, no pudimos con Andrés Manuel, ahora viene una mujer presidenta y quizás volvamos nosotros a jugar a una guerra de luchitas. Entonces, bueno, me parece que es muy interesante, no solo por lo que aprobamos, por lo que va a significar, sino por el contexto político. Y agregado a eso, pues tenemos un pueblo mucho más consciente que hace tiempo y que creo que va a acompañarnos siempre. Por ejemplo, creo que ya hemos hablado en muchos espacios y creo que en este momento podemos aprovechar como para hablar qué sigue o qué pasó o qué significa este momento, porque pocas veces nos imaginamos esto. Sabíamos que iba a ser difícil la reforma, aprobar la reforma, pero muchas veces es algo que a lo mejor ya hemos vivido en este corto tiempo. Es decir, a ti te tocó aprobar las primeras reformas a la Constitución en el 2018. Es, digamos, una lección aprendida y hemos visto cómo el movimiento estuvo fortaleciéndose y cómo hizo activismo importante cuando fueron las reformas de Peña Nieto. A mí me ha sorprendido mucho este momento, porque lo que pasó en el Senado no tuvo las dimensiones que yo hubiera imaginado que iba a tener. Tuve la oportunidad de vivir lo de la reforma eléctrica, que fue el periodo más intenso de la Cámara de Diputados en la pasada legislatura, pero no se compara a la responsabilidad que fue aprobarla, de verdad, la reforma al Poder Judicial, a lo que es la reforma en sí, a lo que trastoca la reforma y a cómo se vivió el día que se aprueba la reforma. Y todavía ahora las nuevas interrogantes que estamos en este momento, ¿qué sigue? ¿Cómo se va a poner la corte? ¿Van a querer hacer una transición tranquila o no van a querer hacer una transición tranquila? Pero creo que empezando con lo primero, que es cómo lo vivimos. ¿A ti te parece? A mí me sorprendió mucho que el día que se vive ahí entra con violencia la situación, hay mucha confusión, hay miedo. Hubo senadores y senadoras que sintieron miedo, hubo senadoras que sintieron un poco de indignación, de pensar quién provocó esto, hubo senadores que dijeron calmen, calmen. A ti te tocó un papel muy relevante, que fue como el de calmar a la bancada, dar orientación, tomar decisiones, que no es fácil. Luego vi cómo recibiste a un... Hubo una persona que sí bajó al pleno, que estaba alterada. Intentaron dialogar un poco con él, no se pudo. Pero además, en estos momentos como de confusión, son de rareza, de velocidad, de todo se comparte muy rápido, empieza a salir en las noticias. A mí lo que me sorprende, y te reconozco, es que sí tienes mucha claridad para definir, en medio de la confusión, discernir y decir, oigan, estas situaciones de violencia son siempre provocadas por una radicalización en los movimientos de derecha no están bien y evidenciarlos rápidamente. O sea, sí fue muy rápido tu contención al asunto como el joven que se autointoxica, pero eso que tienes de identificarlo rápidamente en medio del caos, o sea, ¿cómo lo vives tú? O sea, del otro lado. Yo creo que es una combinación, o sea, yo, como tú y seguramente mucha gente de Morena, pues venimos de la oposición, de la resistencia. Yo desde los 14 años marcho, ¿no? Entonces un poco es como conocer cómo funciona el calor de las masas, ¿no? Yo muchas veces, bueno, no muchas, pero algunas veces formé parte de actos provocados sin darme cuenta, porque la euforia que hay cuando tienes un enojo legítimo o cuando estás en una expresión de masas termina por pasar todo muy rápido, entonces basta con que alguien provoque y muchos caen, ¿no? Entonces a mí me sacó muchísimo de onda la irrupción por muchas cosas, porque nosotros estando del otro lado como manifestantes nunca pudimos ni acercarnos tantito. Yo ya había llevado, ya había estado seis años en el Senado, la puerta por donde posiblemente entraron. Nunca está abierta ni en los sismos, entonces fue algo muy extraño. Y además yo estaba fuera del pleno, entonces yo estaba por encontrarme hacia el patio y entonces me agarraron ahí unas... Déjame te digo que un compañero me dijo que él vio que unas personas como que estaban por dentro o no sé si brincaron y son los que les ayudan a abrir desde adentro. Porque tuvieron que haber abierto, porque dicen se brincaron. No, son por lo menos eran cien. Cuando entro al pleno, estaban afuera. Entonces cuando yo entro al pleno, que los vi en el patio, entré por el sótano, le digo a los de resguardo, bueno, cuiden que no entren al pleno. Entran al pleno. O sea, a veces ni a nuestros asesores los dejan entrar. No sé ahí qué haya pasado, pero bueno, ese no es el tema. Entonces a mí me sacó mucho de onda y yo pensaba cómo... Sí, por ejemplo, esta persona que entró al pleno, exactamente, este que entró al pleno, yo no entendí si se brincó del palco. Ajá. O para los que no sepan puede brincar, o sea, el palco, pero está muy alto. Está muy alto. Se caería, es decir, se lastimaría a la persona y había una persona ya en el pleno. O pudo entrar por abajo, no lo sé. Entonces yo estaba muy sacada de onda y yo creo que estamos en medio de una disputa política, una disputa de poder y una disputa de narrativas. Y por eso pienso como con esas tres lógicas, ¿no? Es decir, ¿cuál es la disputa política? Pues quieren detener la discusión. ¿Cuál es la disputa de poder? Una minoría de 100 personas creen que van a detener la discusión que tiene el respaldo mayoritario de 36 millones de personas que votaron por esta reforma y por la continuidad del proyecto. Y en la disputa de narrativa era, pues son trabajadores del Poder Judicial. Entonces cuando ubicamos que había militantes del PRI, militantes del PAN, que estaba, pues en nuestras filas ahora hay expuristas, entonces hay compañeros que me dijeron, pues ahí está el hijo de Carolina Villano, que es la secretaria general del PRI, que además es senadora. Entonces, pues habría que ganar la narrativa. Que además es senadora. Que además es senadora, ¿no? Y cuando hablo con este chico, porque yo, pues como manifestante de toda mi vida, siempre creo que hay que escuchar, digamos, o sea, un manifestante a veces quiere ser escuchado, ¿no? Todo el tiempo y tener una respuesta. Entonces cuando yo me acerco a este chico, primero lo veo fuera, un poco fuera de sí, ¿no? O sea, como que estaba muy alterado. Algunas de las personas que estaban, estaban muy alterados, yo no sé si por drogas o por la euforia, lo que sea. Y entonces yo le decía a él, oye, ¿qué es lo que te preocupa? No, es que nos vamos a quedar sin trabajo. No se va a quedar la clase trabajadora del Poder Judicial sin trabajo. Hay un transitorio o dime exactamente cuál es tu solicitud de qué modificar del dictamen. Y entonces la respuesta me sorprende y yo ahí es donde decido ya no continuar en diálogo porque me dice, bueno, ustedes no son tontos, no lo dice. Yo reconozco que ninguna parte lo dice, ni siquiera se insinúa, pero eso va a pasar. Le dije, no, bueno, si debatimos en lo que creemos que va a pasar sobre algo que no dice. Sí, es que, por ejemplo, me gusta mucho que hayas comentado lo del análisis de las posibles tres lógicas porque eso te permite diferenciar si ellos alegaban que son trabajadores del Poder Judicial y luego evidenciar que no son trabajadores del Poder Judicial. Él está diciendo que en el dictamen no hay ni una palabra que tenga que ver con... quitarles su chamba. No obstante, no dice nada en relación a quitarles los derechos laborales. Tuvimos que poner un artículo especial para asegurar que no íbamos a quitar ningún derecho laboral y que se estaba garantizando el presupuesto para dejar en claro. Pero además, ¿cuál es la diferencia? Él te puede decir, bueno, sabemos qué va a pasar. Es el supuesto que él cree, pero ¿cuál es la diferencia con las reformas estructurales de Peña Nieto? Exactamente. Literal, se alteraban artículos para permitir verse el artículo porque hay artículos especiales en la Constitución que impiden la explotación de ciertos recursos naturales y con la modificación de los artículos ahora lo permiten. Lo que le quita el carácter de estratégico para no estar cubierto por la soberanía nacional. Exactamente. Es que mira, yo creo que eso es muy importante que lo tengamos muy claro porque nosotros venimos de la oposición, de la resistencia, de la lucha. Siempre dimos luchas sensatas, inteligentes y ahora estamos en el gobierno. Entonces hay una ética que te permite decir, bueno, voy a escuchar al que no opina igual que yo. Pero yo en todos los esfuerzos que he hecho en estos años de escuchar a las personas que se oponen a lo que creen que estamos haciendo, no veo sustento, no veo mística, no veo información real. Y yo creo que hay que dar esa batalla porque en este análisis que además me gusta que lo podamos compartir y públicamente, porque seguramente estamos igual como pensando qué va a pasar, qué va a ser la corte. Y reentendiendo que vivimos. Reentendiendo todo lo que pasó. Lo que platicábamos ahorita un poco fuera del aire, que me decías, he estado más ocupada, todavía terminé la sesión larguísima y al día siguiente trabajar y no he podido analizarlo. Y yo te decía, para mí fue una experiencia vivir ese día y otra experiencia repensarlo, volver a entender qué pasó porque son muchos símbolos de poder, son muchos símbolos mediáticos, hay mucho silencio de unas partes, hay narrativas que notoriamente se quieren imponer y es notorio qué narrativa trae qué personajes y a veces por más notorio que sean, de todas maneras hay quienes prefieren no darse cuenta. O engañarse, ¿no? Ahí es el principal reto porque, como dice el presidente, hay millones de personas existen que no piensan como nosotros y que quizás nunca van a pensar como nosotros. En términos, digamos, profundos, que consideran que destinar presupuesto a una política social es una dádiva, toda esta lógica meritocrática, ¿no? clasista, racista, o sea, pero hay un sector y yo no sé si sea un despropósito pero por lo menos para mí sí es importante, hay un sector bueno, digamos, de personas y ciudadanos con buenas intenciones pero muy desinformados donde cruza la desinformación, esta narrativa de miedo, clasista, ¿no? Y que entonces de verdad yo traté de hablar con varias personas, tenemos amigos en todos lados, ¿no? pero de repente yo platicaba con personas que decían es que tengo mucho miedo de la reforma y les decía ¿qué te da miedo para entender? Entonces terminaban reconociendo que no conocían la reforma, pero como la narrativa es esta narrativa que me enoja tanto, se está acabando la patria, están matando la república. Llegaron al exceso de decir que se acabó nuestra independencia nuestra del país, o sea, el absurdo total, ya no somos un país independiente porque... Porque se democratizó y se está independizando el Poder Judicial. Pero aparte es un absurdo. Sí, es una tontería. Ajá, pero es una tontería que la repiten, la repiten y a ver, a veces pienso yo ¿cuál es nuestra responsabilidad ahí? Porque estamos viendo el problema y cómo buscamos contrarrestarlo. Sí, tenemos un problema muy grave en México de información falsa, pero querer entrar a regular eso nos podría poner en una situación entre la espada y la pared. Exacto, entre la libertad de expresión y luego creo que el movimiento ha sido muy cuidadoso con no dar ningún elemento para que ellos puedan promover la narrativa de que somos autoritarios. Pero bueno, aún así lo hacen todo el santo tiempo. Pero todo lo van a decir, fíjate que yo creo que ahí es donde hay también que discutir cosas, por ejemplo. O sea, yo creo que hacer política en nuevos tiempos y con nuevas intenciones en la posmodernidad implica triple responsabilidad. O sea, no es suficiente ganar el debate en el pleno, no es suficiente hacer un buen trabajo en comisiones, no es suficiente haber ganado una elección y tener una mayoría, ¿no? O sea, hay que todos los días disputar las narrativas. Siempre va a hacer más ruidos a la narrativa de la derecha porque tiene, digamos, los medios de comunicación de su lado. Pero si no hubiésemos nosotros tratado de atajar esas narrativas, creo que hoy estaría como peor el ambiente en la opinión pública. Creo que la derecha es muy peligrosa, pero aquí en México, sobre todo, está demasiado desprestigiada. Sí. O sea, es que la representación de la derecha es el pasado por el que la gente no lo soporta. Bueno, yo soy de Baja California y ahí, la verdad, el pueblo obradorista... No, no, está cañón. Ajá. Bueno, es que es todo el país. Es uno de los grandes regalos de Andrés Manuel López Obrador. O sea, la revolución de las conciencias es una realidad en cualquier parte del mundo, con toda la inversión millonaria en fake news, en posicionar narrativas en redes sociales, en tratar de descalificarnos, habría tenido otro efecto. Pero como que hay un blindaje social que es una conciencia, una memoria histórica. Una memoria. Porque tú ves a algunos personajes y dices, bueno, no vengas a decirme que quieren acabar con la constitución cuando nos quitaste derechos laborales, derechos al magisterio, cuando privatizaste todo. La gente lo tiene muy claro. Lo tiene muy claro, pero es a lo que iba, que no necesitan vender una, ni siquiera una buena narrativa al pueblo de México. Ya no hay dinero que alcance para comprar el sentimiento de traición o de despojo que les tiene el pueblo de México. Sí. Entonces, con querer hacerse un día los más honestos, aunque vengas de un partido, el PAN, el PRI, a lo mejor puede ser honesto esa persona, pero ya la plataforma que lo representa para la gente es símbolo inmediato de represión, de corrupción. Exacto y del pasado. Y al menos aquí no permea, pero esa es, insisto, la lucha y el objetivo, el movimiento que mientras se mantenga unido, porque lo que han dicho los medios de comunicación sobre, a ver, lo que pasó en el Senado fue grave, o sea, la intromisión de un poder. Si lo hubiéramos hecho nosotros, sería un escándalo. Pero mundial. Nos estarían acosando de terroristas, ¿no? Sí, 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 pero escándalo mundial. Esto que dice el presidente, no hemos roto jamás ni un solo vidrio y nuestra lucha ha sido profunda. O sea, tomamos el poder por la vía pacífica, cívica, electoral, popular, masiva, ganamos una mayoría calificada recién. O sea, lo que hemos hecho no es menor y no hemos roto ni un solo vidrio. Y vaya que tenemos razones o tuvimos para estar enojados, indignados, con desesperanza de un futuro distinto, ¿no? Pero creo que cuando tú tienes causas, cuidas tus formas porque sabes que estás luchando contra un sistema que va a hacer todo por descalificar tu causa. Esa es la prueba clara de que ellos no tienen una intencionalidad real, pero ahí yo creo que viene un riesgo o como una incógnita interesante. Es decir, están tan desprestigiados como dices, la gente ya no les cree. Sí, cuando les decimos oigan neta, la gente ya no les cree, cámbienle, no los decimos en buena onda. Se los decimos hasta buena onda, esto ni deberíamos de decírselos. Pero entonces eso puede pasar que se radicalicen. Eso te iba a quería preguntar. Que se desesperen más porque lo que han estado haciendo son actos desesperados. Claro que se fraccione, yo creo que la derecha se está fraccionando, o sea, entre ellos discuten. Yo leía al senador Damián Cepeda, bueno, el ex senador Damián Cepeda, que cuando se promovieron estos amparos fuera de la ley que buscaban que no legisláramos por la reforma del Poder Judicial, por lo menos el panista y otros decían, oigan, no estamos a favor de la reforma, pero ya es un exceso avalar una ilegalidad. Es que esto también están haciendo todo lo que han hecho para detener la reforma es ilegal. Es ilegal. Y la derecha ha normalizado, promovido la ilegalidad. Todos los amparos son ilegales y promueven la ilegalidad. Todavía dicen, no están respetando la resolución de la corte de que no detuvieron la discusión de la reforma. Sí. Pero basan sus hechos en ilegalidades y lo promueven. Pero además, como viven en su burbuja, ellos creen que están haciendo lo correcto, no entienden el clamor popular. O sea, sí existen, son una minoría que piensa distinto, está bien, pero hay una mayoría además movilizada, activa, que quiere esta reforma. Entonces, yo te digo, ahí es donde creo que hay una incógnita. ¿Qué va a pasar con la derecha? No solo con la derecha formal y partidista, o sea, con la reacción que existe en empresarios que pueden financiar cantidad de cosas. Bueno, el papel de Estados Unidos o de intereses extranjeros. La iglesia, la iglesia que se metió, se ha metido en los últimos tiempos en una discusión pública, política, violando incluso el Estado laico. O sea, no todas las iglesias ni todos los sectores, pero hay un par de sectores reaccionarios, conservadores, vinculados a las fracciones partidistas, que ahí es donde yo veo que pudiera, que habrá que tener cuidado en seguir, digamos, matizando y aclarando sus narrativas, porque entonces convocan desde la irracionalidad. O sea, esto que te decía con este diálogo que tuve con ese chavo, yo dije, bueno, ¿y cuál es la racionalidad en el diálogo? Si él cree que vamos a hacer algo, aun cuando nosotros pusimos un transitorio que aclara que no violentamos los derechos laborales de nadie y que se destine el presupuesto que sea necesario. Pero ahí yo vi, el chavo este que estaba diciendo, ahí yo vi una lógica de, pues van a correr a mi jefe y mi jefe le van a correr a mí. Esa fue su lógica. ¿No? Claro, porque no sabemos si llegó por talento, por capacidades o si compró su plaza, porque el tema es ese. O sea, que como saben que es un sistema corrupto, quizás muchos, o sea, en privado de repente escuchas confesiones muy claras, ¿no? La otra vez una compañía decía, pues sí, una prima de no sé quién, de mi tía, de no sé qué, está enojada con la reforma, pero pues porque se hizo de 15 casas en no sé dónde, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo te haces de 15 casas ganando solo de tu sueldo aunque seas funcionario público? Pues con corrupción. Entonces, yo creo que hay como también un entendimiento en un sector que lo que buscamos es acabar con eso. ¿Y crees que ahora que ya se aprobó? Es que estamos en un momento, ahora en otra nueva etapa que implica nuevos retos y estamos un poco en una situación desconocida para algunos y a lo mejor muy experimentada para otros, pero pues en una nueva etapa al fin de ya se acabó, es limpiar un poder y cómo crees que vaya a actuar el poder este ahorita. ¿Va a querer dialogar? ¿Se va a querer sentar? ¿Se va a seguir oponiendo? A mí me parece, lo he estado pensando en estos días, creo que hay que llamarles al diálogo, o sea, dejar claro que se aprobó una reforma constitucional, que vienen reformas secundarias, que no nos vamos a tardar mucho en aprobarla, siempre hemos sido muy claros que esta reforma, pues tenemos los votos y la discusión se ha dado, digamos, para que sea pronta su aprobación, pero si tienen planteamientos reales, que lo hagan en las leyes secundarias, porque solo tienen una narrativa de que queremos acabar con todo, es una narrativa sin sustento, o sea, lo vimos en el debate de las comisiones, o sea, decían cosas que ni siquiera estaban en el dictamen, entonces yo pienso que hay que seguir ganando la narrativa y yo me pregunto, es una discusión interna que tendremos que dar, si debemos llamar a movilizar, mucha gente quiere expresar su responsabilidad, porque la manera en la que actúa el Poder Judicial, Norma Piña, algunos jueces, de verdad está fuera de la ley y entonces es indignante porque son ellos los que deberían de respetar la ley y de hacerla valer, entonces, ok, ya, se acabó, aprobamos la reforma en la Cámara, en el Senado, en los 17 congresos locales mínimos requeridos, seguramente estamos a días de que el presidente publique la reforma constitucional en el diario oficial de la federación y luego habrá impugnaciones del PAN, la Suprema Corte se inventará alguna argumentación legal como para echarla para atrás, o sea, creo que ahí venimos, o sea, esto no se acaba, o sea, digo, además hablando de que faltan las leyes secundarias y todo, pero yo creo que ahí sí tenemos que hacer un llamado a sensibilizar, no lo sé, es gente ya con una posición política muy aferrada, pero necesitamos que el Poder Judicial entienda la fuerza popular y democrática que respalda esa reforma, porque si no, podríamos entrar en un círculo medio extraño, ¿no? Si la Corte dice esto no pasa. Nosotros habremos que demostrar puertas abiertas, que bueno, lo hemos demostrado todo este tiempo, pero sí es cierto que en este instante hay una relación un poquito, pues, tensada. Tensada y no, porque tú lo has visto, o sea, por lo menos los senadores de oposición suben, posan a la cámara, sacan ya su, ¿no? Ya tienen su bite para su Face, para su TikTok, pero bajan. Y quieren ser amigos. Yo escuché ese día y lo tengo que decir porque, pues no, o sea, nos hablan como si fuéramos una misma clase política, ¿no? Que lo platicamos o sea, bajan y dicen, bueno, es nuestro rol, es nuestro rol, no lo tomen personal nuestros discursos. Ustedes igual traen los votos y nos van a ganar. Sí. Entonces, nosotros lo que decimos en la tribuna lo decimos en privado, se los debatimos a ellos, lo creemos, ¿no? Pero no, ellos son dos personas, dar la nota y decir que sí son opositores y abajo como si nada pasara. Abajo quieren hacer amigos. Tampoco tenso. Más bien, yo creo que la tensión está con los poderes fácticos que están detrás de estos senadores presionándoles, que incluso detengan las sesiones, que las violenten, ¿no? O sea, ahí es donde yo creo que hay que ver cómo va a reaccionar esos intereses creados. abriendo un poco el tema de las formas también políticas de cada uno de los partidos que tienen un estilo muy definido, pero el otro día platicábamos justamente que hasta yo me acercaba y te preguntaba, oye, ¿qué tan normal es esto? O sea, porque a veces sí se acercan senadores del PAN, del PRI a querer ser pues como muy amigos y saludar y como si nos conociéramos de toda la vida y me acuerdo que me acercaba contigo y te decía, oye, pues ni que fuera mi cuate, ¿no? O sea, genuinamente te decía, para mí, sí, pues si dices algo en la tribuna te bajas y también hay una cordialidad. Sí, puede ser amable, pero... Pero lo sostienes. Pero no dices en público ustedes son unos serviles de López Obrador y en corto decirte hola amiga, ¿cómo estás? Y uno decir, ah, sí, muy bien amigo, ¿y tú? Pues no, o sea, también en ese momento no es como que estamos para ser amigos en el Senado, estamos para defender una causa, una visión y tampoco en este caso particular, al menos en mi rol, digo, bueno, cuando algún día en este momento no tengo una responsabilidad propia de hacer uniones, puedo conservar una postura pues seria o crítica hacia la oposición, porque también sabemos que ciertos debates se acaloran en la medida de que no se respeta de pronto ciertos acuerdos de vamos a o esta sesión a mantener cierta paz para que se agilicen, porque también se calientan los ánimos y los coordinadores de las bancadas también tienen que fungir un poco como mediadores, eso también es sus responsabilidades, pero mientras no la tengas como tal, pues, te permite tenerla o no tenerla dependiendo, es lo que estábamos planteando, tú me decías bueno, es que a mí también me pasa y que una vez tuviste que decirle a una senadora oye, ya, no sé si estoy revelando de más, pero una senadora que le dijiste oye, no somos amigas, y yo, ah, sí, sí, entonces sí puedo hacer eso. Es que sabes que el espacio parlamentario es para parlamentar y se construyen acuerdos y dialogas y a lo mejor hay cosas que trascienden las diferencias políticas. Creo que la diferencia en esas prácticas propias del parlamento está en los objetivos, por ejemplo, cuando yo fui diputada local tenía 25 años y la mayoría de la bancada de Morena aquí en la Ciudad de México éramos del movimiento, no teníamos una experiencia previa y entonces cuando hablábamos de acordar, la solo palabra acordar con el PRI y el PAN nos asustaba, o sea, condenábamos al coordinador de cómo vas a acordar, claro, porque la concepción tradicional es que tú acuerdas en lo oscurito algo que es inconfesable ante la gente y me parece que nosotros estamos en la construcción de una nueva práctica donde puedes acordar un debate, decir, vamos a debatir, viene una sesión solemne por los niños héroes y acordemos no meter otro tema para que no se tense. Ah, bueno, es un acuerdo lógico que le da gobernabilidad al pleno para un tema y que tú lo puedes decir de cara a la gente, ¿no? Pero los acuerdos que antes hacía la oposición eran acuerdos de moches, de impunidad, de espacios, con un interés personal o de grupo, ¿no? Entonces, yo lo que pienso es que hay líneas muy delgadas y es lo que te decía esa vez que platicábamos, ¿no? A mí es una de las cosas de las que admiro de López Obrador. O sea, ha hecho política pues décadas y nunca formó parte de la clase política. Y lo que pareciera que de repente quiere hacer estos políticos tradicionales es como jalarte al mismo núcleo y como decir, mira, tú y yo somos de diferentes partidos pero somos de una misma clase política. Y creo que lo que nosotros tenemos que hacer es podemos dialogar, puede haber cordialidad, amabilidad, pero que quede claro que nosotros no somos representantes de una clase política. Nosotros somos representantes del pueblo, ¿no? Y si es de repente, yo creo que sobre todo a las nuevas generaciones nos llama la atención como rara eso. También a las nuevas generaciones nos permite haberlo visto desde fuera primero, luego verlo desde dentro, entenderlo, o ver la dinámica, empezarte a cuestionar, de pronto confundirte también, que son cosas que, por eso me gustan estas dinámicas, porque también estas generaciones vienen a romper estos moldes en donde los políticos tienen que ser como, pues, Y como que hay códigos tradicionales, ¿no? Y cosas que puedes decir y cosas que no puedes decir y protocolos que hay que seguir y maneras que tienes que ser y cosas de las que no tienes que hablar. Y creo que este movimiento, el presidente, para empezar, y las nuevas generaciones también lo pueden seguir haciendo, pero desde el liderazgo del movimiento se han roto todas las formas políticas existentes habidas y por haber las redes sociales, es la oportunidad también de replantearlos. De ser auténticos, como dice el presidente. También, ajá, a veces yo he compartido con compañeros, es que a mí me gusta mucho ser de morena, de verdad, porque me permite ser lo que yo soy. Sí. Y no necesito ser nadie ni fingir nada ni esconder nada y porque todos somos como somos y ya está. Y además, partimos de que somos muy plurales y muy diversos en Morena. Y eso es lo rico. Y eso es, aparte, no sé si te ha pasado en los eventos luego de Morena, en los meetings y eso, si tienen algo como de desordenado, hasta se siente más más místico, más místico, más interesante, porque es como los movimientos que surgen pues de forma espontánea. No tienen un molde, un protocolo, unas sillas, un programa. Entonces, todavía en la medida que se pueda, si nuestros eventos o cosas más formales, planeadas, pueden seguir manteniendo esa vibra de espontaneidad, de pronto dices, ah, pues es que esto es Morena. Hasta para cuando alguien nos está organizando y empiezan nuestras, no discusiones, pero que habla uno y al otro y así dices, es que así es Morena. O cuando los compañeros se dicen, ah, pues es que habla uno y el otro, es que así es Morena. Esto es Morena. Aquí nada de que habla fulano porque es nomás el presidente de tal comisión y nomás a él. No, pues es que aquí está parejo pues y también parte de que esto es Morena. La verdad, yo sí estoy convencida que hasta personas como tú y como yo podemos coincidir aquí solo a causa del movimiento. Totalmente, totalmente, porque, pero además sabes que lo padre es que hay una gran mayoría que no conocemos otras formas, no conocemos otras prácticas. Es muy natural para nosotros. Ayer me decía un compañero, es que, me decía, es que tanto tú como Citlaly que le platicaba que venías mañana, es que son compañeros o Citlaly representa la generación de personas que se formaron en el movimiento y que crecieron políticamente en el movimiento. Que aprendimos a la forma del movimiento. me decía, representa ella la generación de personas que ni siquiera vienen del PRD, es personas que se crearon dentro de Morena y entiende bien la dinámica y el cómo fortalecer ese movimiento. Sí, y también sabes qué, yo creo que es muy interesante porque a la par el movimiento va madurando también. O sea, te digo, yo tengo muy claro y jamás hay que olvidar, venimos de la resistencia, venimos de la oposición y decidimos tomar por un método pacífico el poder. Y cómo mantener la esencia y mantener esto que dice el presidente que es la política, el equilibrio entre principios y eficacia, porque ahora que hablábamos de la vida parlamentaria, cuando yo fui diputada a los 25 años, yo ni siquiera saludaba a nadie de otros partidos porque decía ¿por qué le voy a dar la mano a un corrupto? O sea, yo los veía y decía ¿qué son estas personas? Y entonces subía y les decía que eran unos corruptos y que por eso llegaban las nuevas generaciones y por eso Morena estaba creciendo. Y luego yo presentaba puntos de acuerdo pues muy nobles y me los votaban en contra solo a mí. Entonces, claro, entendí que en sus formas esta forma tan vieja de que a veces solo se quiere el trato para ellos era suficiente con que yo les saludara para aprobar cosas que no eran gran cosa. Entonces, ¿cómo? Entonces yo tuve que pensar bueno, si saludarles implica que me aprueben cosas a favor de mis vecinos pues no me quita nada saludarles. Entonces, ¿cómo también ir madurando en el ejercicio del poder sin perder jamás esa esencia? Sí, te ha pasado bastante que dentro del ejercicio del poder también tienes la responsabilidad de lograr la gobernabilidad y la paz, ya sea en el desempeño del Senado o ya sea ahora que te toque la encomienda como secretaria de las mujeres, pero tienes la responsabilidad de que independientemente de las diversas formas de pensar incluso ya no hablemos de los políticos corruptos, pues, que eso sí dan coraje, pero digamos en la representación de diferentes causas e intereses pues tienes que intentar que la gente se sienta cómoda, tranquilo, si no, se desborda. Y que ahí cambio, o sea, cuando buscábamos la toma del poder pues tú tomas decisiones para convencer, para luchar, para plantear tu proyecto, ¿no? Pero ahora que estamos en la toma de decisiones, claro, tiene que seguir el proceso de revolución de conciencias, pero ahora tomas decisiones para cambiar vidas, o sea, aprobar una reforma al poder judicial no es aprobar un papel escrito, es empezar una serie de acciones que busca mejorar la vida judicial, que busca que la gente tenga mayor participación en la toma de decisiones con jueces, ministros y magistrados, o sea, entonces es como que ahora la responsabilidad es doble. y también que creo que hay que lograr hacer conciencia de que es paulatino, es un proceso que se espera que vaya acomodándose y que necesitamos el respaldo, el apoyo, que van apenas a hacer leyes secundarias y que esperamos que muy pronto se vean los resultados, pero tal vez no van a ser mañana. Y yo creo que ese es otro reto de nuestro movimiento, o sea, la expectativa es tanta, nuestra narrativa es tan clara a veces en el llamado a la esperanza, al bienestar, a la alegría, otra nueva patria, que también de repente se espera que sea inmediato. Claro. Y cuesta trabajo, a mí me costó mucho trabajo entender que estos son procesos, me acuerdo ahora y para quienes nos están viendo a ver si lo buscan, hay un discurso que dio el presidente en 2012, cuando, o sea, en 2006 es el fraude y canaliza el enojo social en el plantón, ¿no? Y en 2012 yo formaba parte del 132, me acuerdo que marchamos una noche antes con antorchas y después de tan, o sea, la euforia de marchar y demás, tú sientes que estás cambiando el mundo, ¿no? Entonces yo decía, no van a imponer a Peña Nieto, pues hay una fuerza juvenil estudiantil expresada. Después de eso, yo cada que pasaba una marcha y un tema, dije, yo decía, no va a pasar nada, porque ya era mucha desilusión de que marchabas y estabas y no pasaba nada, ¿no? Entonces imponen a Peña Nieto a través de una gran compra de votos, el presidente convoca un mitin en el Zócalo y su discurso en ese entonces a mis 22 años me pareció como de derrota, no importa si no vemos el cambio en este país, lo que estamos haciendo vale la pena porque va a abonar a un largo proceso para cambiar este país. Entonces yo en ese momento decía, ¿cómo que yo no voy a ver el cambio en este país? O sea, esta no es la ruta entonces, ¿no? Pero creo que entender que los cambios son un proceso y que estamos viviendo en tiempo real, un proceso histórico, que en décadas se va a leer en un libro de historia rapidísimo. Esto sí fue suerte que nos tocara a nosotros. Sí, es una gran fortuna. Es suerte porque veo, por ejemplo, a mis papás, o sea, a ellos no les tocó y vivieron frustrados muchos años de su vida, ¿no? De que, quejándose de que todo estaba igual. O hasta resignados, ¿no? ¿Cuántas veces nos dicen cuando, nos decían cuando tocábamos casas, no, 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 tú porque eres joven crees que esto va a cambiar? Yo me acuerdo mucho, al PRI nadie nunca le va a ganar, o este país nunca va a cambiar. Entonces, pensar que hoy estamos viviendo en tiempo real un proceso de cambio político, histórico, social, pues es brutal, porque, claro, es un proceso. Lo que decidimos de la reforma, quizás los máximos efectos lo veamos en años. Y también que se haya agotado a estos días significa que empezó hace tiempo también. Claro. Que eso ha sido un proceso. Y también hay algo interesante, todavía el 2023, el presidente presenta la reforma, bueno, no presenta la reforma, pero ya estaba muy puesto sobre la mesa. Y en la Cámara de Diputados empezamos a hacer foros. Yo me acuerdo que yo sí me desesperaba un poco. Decía, pues es que nadie iba a los foros. Es que a mí sí me da coraje que digan, ay, no se está discutiendo. No es cierto, no iban a los foros. Hacíamos foros rumbo a una posible reforma y nos tiraban a loco porque nos decían que nunca íbamos a lograr la mayoría calificada. Esa es la realidad. Entonces, pero en ese entonces también me preguntaba, bueno, pues a nadie le interesa la reforma, no de nosotros, sino de los demás. A veces también me ha pasado incluso como legisladora actual y también me ha tocado estar siendo joven y he tenido que aprender. Pero ahí, ahí me cuestionaba, bueno, y como para cuándo se va a hacer la reforma, entonces nunca se va a hacer. O sea, no terminaba de entender qué iba a pasar. Y luego la presenta el presidente y otra vez la constitución a la hora sí en marzo, digo, perdón, en febrero. Y bueno, siendo honestos, pensamos que íbamos a ganar esta elección, pero también a nosotros nos tomó por sorpresa el apoyo tan contundente. Entendí después de la elección el tema de los procesos que ha manejado el presidente con el ejemplo de la reforma al Poder Judicial porque la presenta, lo ha comentado desde el principio, lo comentó desde que inició el sexenio, pues se tiene que empezar a reformar, pero fue muy persistente en que no había condiciones, pero eso no dejó, el que no hubiera condiciones no era un pretexto para dejar de luchar por ella. Exacto. Que eso es como la, fíjate, diferencias importantes. La oposición piensa en términos electorales, o sea, piensa en temporalidades coyunturales por las elecciones. El presidente piensa en términos históricos, o sea, siempre planteó que había que hacer algo al Poder Judicial, incluso le dio la posibilidad al Poder Judicial y estaban en eso, pero fue cuando llega Norma Piña, de ellos mismos plantear una reforma, plantea el famoso plan C y solo podían pasar dos cosas, contar con los votos suficientes después de la elección para aprobarla, o no. Pero ya había un planteamiento que se politizó en términos de la revolución de las conciencias, el movimiento vivo que tenemos, que acompaña a la transformación, empezó a discutir sobre el tema. A mí que me tocó coordinar las coaliciones, yo hice todo lo que estaba en mis manos para acomodar, digamos, electoralmente, cuánto le tocaba al PT, cuánto al Verde, cuánto a Morena, que nadie se sobre representara, que todos tuviéramos un buen número de pluris, porque solo así íbamos a ganar la mayoría calificada, pero al final, la última, digamos, el último ingrediente de esa cosa cocinada era el voto de la gente. Yo tenía un pavor de que un sector amplio determinara o comprara esta narrativa de que no le des todo el poder a Morena. Entonces, que votaran por la doctora, pero que diferenciaran el voto en diputados y senadores. Entonces, claro, cuando ves los resultados, o sea, no lo puedes entender de otra manera más que por conciencia. O sea, la gente que entendió la mayoría calificada y necesaria para aprobar reformas, salió y votó y dijo, ahí está. Entonces, ellos pensaban en términos electorales y le apostaban a que no ganaríamos. El presidente. También, perdón que te interrumpí, pensar en términos electorales significa no entender lo podrida que está el poder judicial, digamos, y no entender la causa. Porque cuando tú entiendes la causa, dices tarde o temprano gana la causa. Claro. A lo mejor muy tarde, a lo mejor explota muy temprano, pero eventualmente porque es como la independencia, ya se estaban fraguando las independencias en muchos estados, en muchas naciones, países alrededor de México. La causa independentista ya se había despertado en América Latina en ese entonces. Si la causa de transformación nacional ya existe, no hay lógica por la cual no se despierte la causa de también transformar al poder judicial. Primero, son muy corruptos y además no hay justicia ni sensación de justicia para el pueblo de México es la causa eventualmente va a vencer sobre todas las lógicas electorales, lo de los procesos. Allí siempre me ha llevado dos reflexiones. Una, el día de cierre de campaña de la doctora. Ya me iba yo y me encontré a un compañero ya grande, ya mayor y me dice es un señor, es un señor. A veces me confundo de lo que te van diciendo y me dijo el señor que se llama Jesús, el señor me dijo es que ustedes los jóvenes que estén aquí en esto representan para nosotros lo que nosotros hicimos en nuestro tiempo valió la pena. O sea, porque heredamos algo y ahora hay quienes le continúen y a veces uno como joven sabes que estás en este ambiente en este momento pero creo que yo no había entendido lo que representa eso para las generaciones que lucharon antes que nosotros. A veces decimos tenemos que honrar a los que vienen atrás, pero también para los de atrás significa algo muy importante empujar a los que vienen enfrente y también para nosotros tiene que ser muy importante empujar a los que vendrán después de nosotros. Pero fíjate como yo no había pensado en eso y tienes mucha razón. Cuando la causa despierta ya no hay proceso ni nada, no hay vuelta atrás pues. Claro, los procesos pueden acelerarse, pueden detenerse o pueden apresurarse pero justo hay generaciones detrás que su causa era la democracia, que su causa era el voto popular, el respeto al voto popular y conquistar un nuevo gobierno. ¿Cuántas décadas, yo digo que por lo menos 50 años del 68, de los jóvenes del 68 al 2018 pasaron 50 años para tener un gobierno del pueblo y para el pueblo, ¿no? Pero en ese inter, en ese proceso o lo que pasó esos 50 años nos permitió llegar al 2018 en condiciones más democráticas, de mayor conciencia, de mayor memoria. Entonces la causa despertó hace tiempo, ahora llegas al poder y aceleras la causa, ¿no? Y creo que el presidente lo que ha hecho es profundizar no solo un buen gobierno, o sea, porque claro, llegamos para gobernar y hacerlo mejor, pero sigue la discusión pública, sigue la causa, pero más que interesante, hay una nueva generación que abraza las causas del pasado, las más nobles del pueblo de México, como propias, ¿no? Y sí es impresionante escuchar a los compañeros más grandes como ese honor, ¿no? De que quizás ellos vieron más tiempo de derrotas que de victorias y el orgullo que cargan que hoy los jóvenes estemos y a mí me impresiona que ellos sienten su realización a través de los referentes. Yo lo veo con mis papás antes de que yo estuviera formalmente en un espacio de representación, ellos lo vivían con otros referentes que ahora tengo la oportunidad de coincidir. Yo veo a mis papás y ellos admiraban, te admiraban a ti, ellos te admiraban al Toño desde hace mucho tiempo, o sea, a los compañeros, al menos para mí representa un por qué en el movimiento no nos tenemos que confrontar, porque allá afuera la gente ve a sus referentes, los posicionamientos y está buscando información y las diferencias que tengan unos con otros, eso es, por eso la unidad es lo importante del movimiento y cuando están por afuera la gente adora a sus referentes y son sus referentes los que los hacen sentir una realización personal también y propia y en procesos de identificación con unos y con otros. Creo que es muy retador e impresionante darse cuenta que a veces estudiamos la historia, sabemos de historia, alguien te cuenta la historia, pero estar en el momento preciso de hacer historia y dimensionarlo es la encomienda y el reto mayúsculo y para mí alguien que por ejemplo que tiene tu edad y que ocupa las encomiendas más importantes o sea como secretaria del partido luego con todos los procesos de convenios de coalición o sea estos eran temas escabrosísimos en el pasado y todavía cuando yo sabía que tú eras quien coordinaba todo el tema de los convenios decía que impresionante lo que estamos viviendo y también tiene que ver obviamente con la doctora que se dé esa confianza también a una mujer joven pero es que los estigmas y las barreras que está rompiendo el movimiento están por todas partes y ves que todavía el presidente sigue siendo pionero un hombre adelantado pero es que además es como una alma transformadora yo siempre he dicho por ejemplo que en mi experiencia es la persona que más cree en el relevo generacional y que lo impulsa que lo promueve y que además yo creo que su liderazgo o sea yo estudié periodismo soy fotógrafa y soñaba con una ruta me volví bueno estoy donde estoy porque siempre fui militante y siempre planeaba ser una militante de causas pero es que el llamado del presidente es a que seas protagonista del cambio verdadero o sea a no solo ser un espectador o espectadora coyuntural de lo que está pasando o sea nos está haciendo parte entonces es inevitable que tú participes en Morena y no te vayas metiendo más y más y luego que asuma responsabilidades que esto que tú dices ¿no? o sea yo llevar los convenios de coalición o sea yo tenía mucho como responsabilidad como mucho temor de que la coalición federal estuviera en mis manos y de eso dependía un poco el plan C ¿no? o sea claro ahora salió el plan C y nadie piensa en la coalición si hubiera si hubiéramos perdido si lo haces bien nadie te revisita hubieran dicho fue culpa de la tonta que me hizo bien la coalición pero pero este tipo de responsabilidades que el propio movimiento te otorga y que yo veo el presidente así otorgando responsabilidades sin estigmas de no va a poder porque es joven no va a poder porque es mujer Luisa Luisa secretaria de gobernación o sea y que la verdad creo que afortunadamente somos muy responsables quienes vamos asumiendo esas por eso es que tú eres una referente también o sea tú a mí me parece que eres de las de las compañeras con mayor claridad discursiva política gracias que está en el debate porque creo yo que no pensamos desde la individualidad o sea si sabemos lo que significa ser joven ser mujer ser parte de una nueva generación haciendo política para transformarla tú sabes que no haces la política para ti o que no tomas decisiones para ti sabes que la gente te ve sabes que si tú lo haces mal pues entonces te echas pues a una generación claro los jóvenes no pueden las mujeres no pueden entonces yo creo que es muy interesante y muy bonito lo que estamos viviendo porque hay nuevos actores en la conversación pública hay nuevos actores en la vida política y pública y hay relevo generacional que eso no pasa quizás en otros proyectos transformadores del mundo y esta grandeza que el presidente tiene incluso para retirarse de la vida pública porque que él se retira de la vida pública va a ser un ejemplo mundial también a todos a asumir mayor responsabilidad o sea como que sientes que se va a ir el dirigente más grande que ha tenido este país que por supuesto tenemos a la doctora Claudia y que además ha hecho un gran trabajo y ha logrado conquistar al movimiento de una manera digna de ser sucesora porque el presidente va a ser el padre del movimiento y ahora ella creo que de verdad creo que sí entra como la madre del movimiento y también en términos de lógicas históricas tenemos los padres que nos dieron patria pero a veces no son reconocidas las madres que nos dieron patria entonces la doctora va a ser como la madre que lidera el movimiento y también esto le va a dar otra vez este simbolismo trascendental de lo histórico que representa que ella sea presidenta y que el presidente también se retire va a ser un ejemplo para que pues no sé a lo mejor un gobernador por ahí ya no pueda quedarse eternamente o presidentes municipales o sea va a ser un ejemplo también de estilos de gobierno y fíjate que es uno de los yo creo que es un cambio en la manera en la que se han dado las sucesiones en los proyectos de transformación en América Latina uno porque no tenemos la reelección pero también dos porque lo platicaba la otra vez con García Linera y él decía es la primera vez que el sucesor decide irse y la sucesora no niega a quien va a suceder es decir AMLO no se va porque Claudia se lo pida AMLO se va por una decisión personal y Claudia le ha dado todo el respeto el respaldo y la lealtad al presidente López Obrador entonces esa sucesión es muy fuerte porque en América Latina ha pasado que el sucedido no se quiere ir lo que está pasando por ejemplo en Bolivia o sea Evo no asume que ya no es el presidente y Lucho el actual presidente pues intenta buscar su reelección pero Evo también la quiere entonces esta confrontación ojalá no pero pareciera que va a debilitar el proyecto de transformación en Bolivia y acá no o sea acá vemos una transición terza un entendimiento de ambos el presidente decir ya no es mi tiempo me hago a un lado y la doctora de asumir con mucha responsabilidad lo que significa ser la sucesora no solo presidencial sino de liderazgo político de Andrés Manuel López Obrador entonces la verdad es que por eso o sea yo creo que es el mejor momento para militar para hacer política para estar vivos y vivas pero también hay que ser muy audaces muy inteligentes seguir mucho estos consejos del presidente de no dejarnos del pueblo de no dejar de hacer la política distinta porque como tenemos la mejor con las mejores condiciones posibles es donde te digo que hay una incógnita ¿qué va a pasar con la derecha? ¿se va a fragmentar? ¿se va a radicalizar? ¿va a surgir una ultraderecha agresiva? ¿cómo vamos a combatir ese neofascismo global que existe de seguir con la revolución de conciencias para que los discursos de odio no permeen y no construyan mayoría? ya nos tenemos que ir al Senado por cierto pero está muy buena la plática ya nos prolongamos sí y queríamos platicar de muchas cosas queríamos hablar de que ya vas a entrar a la secretaría de mujeres queríamos que nos platicaras cómo cómo fue pero es que tú que eres filósofa estamos analizando lo que acabamos pero ojalá en otra oportunidad podamos hablar sobre el tu encomienda porque es que también nos va a dar para hablar un buen rato tu encomienda como secretaria de las mujeres en un gobierno donde estarán la primera mujer presidenta y que podamos platicar qué visión se tiene porque de entrada porque una secretaría no un instituto todo esto que pueda tener que ojalá podamos platicar pero creo que este momento era muy importante así como como mitote habíamos platicado de grabar la semana pasada ese era el plan pero finalmente entre que las prisas le dije oye cómo ves si grabamos la otra semana así con un poco de temor y me dice ay sí mejor me quitas un peso encima y estuvo bueno porque dijimos sí en eso y podemos hablar mejor de cómo estuvo la votación pero pero pensando que iba a ser relajado pero pensar será será tranquis decían así como como el meme será tranquilo decían entonces sí ahora nos dio mucho para más platicar Citrali la verdad muchas gracias por estar aquí por ratos pensaba tantas cosas que como no las anotaba ya luego se me olvidaba y comentarlas pero me gusta mucho que pueda ser una conversación circular y que pues la gente pueda ver pues a los compañeros del movimiento más allá de una entrevista como tal pues dialogar entre qué sigue cuál es el el objetivo plantearnos las preguntas que a lo mejor todos en sus casas se están planteando porque el movimiento pues está en todas partes y yo te agradezco muchísimo que hayas podido venir te deseamos mucho éxito en tu encomienda muchas felicidades por todo lo que se hizo en la comisión y estamos acá a tus órdenes no pues muchas gracias y yo creo que antes de que asuma si estaría bueno si platicando si vengo con mucho gusto muy bien y la verdad muy padre porque creo que estamos reflexionando en voz alta el momento que estamos viviendo y eso me parece que lo tenemos que seguir haciendo porque ya no tendremos digamos como toda la capacidad política que veíamos en Andrés Manuel y creo que ahora es una responsabilidad colectiva pensar con inteligencia política para saber cómo actuar frente a una reacción que va a avanzar y que nos escriba la gente en los comentarios qué piensa qué siente qué hay que hacer a veces no sé si te pasa pero revisas y si encuentras comentarios asertivos que el pueblo es sabio así es muchas gracias muchas gracias un gustazo saludos a todos